internacionales y nacionales en Italia, gracias a su poderosa voz ha vendido más de 75 millones de discos. Bueno, perfecto, lindo tema. Bueno, a ver, enseguida estamos con Fabián Córdoba, también estamos con Marisa Suárez, pero ahora para hablar de la realidad del sindicalismo y de todas las cuestiones que tienen que ver con lo social, nos visita el señor Felipe Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud, en diálogo con el periódico Julio, Daniel Urueña. Muy bien, muchísimas gracias Juan 1127, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día Daniel, buen día JJ, realmente un placer estar con usted acá en América y por supuesto para comenzar de distintos temas que hacen a la actualidad y a la realidad que estamos viviendo sindicalmente y políticamente, no solo en Tucumán, sino en nuestro país en general. Bien, vamos sindicalmente primero. Vamos por parte, dijo Jack. Por parte, decía Jack. Felipe, hay una situación que se está dando en la salud ahora con esta medida de fuerza que ya tiene un tiempo prolongado que es del gremio de citas. De citas, efectivamente. ¿Cuál es la opinión de ustedes como dirigente gremial de lo que está pasando? Cuanto a lo que es la realidad que vive la sanidad hay que tomarlo en un contexto, tampoco no hay que parcializar esta situación porque el tema, no solo tenemos que enfocarlo desde un punto de vista salarial, que es muy importante, porque es lo que nosotros llevamos como trabajadores a la mesa de nuestros hogares. En cuanto al nivel hoy en día de ingreso promedio que tiene el trabajador de la salud, realmente estamos por debajo de la línea de pobreza, eso no lo podemos negar. Eso es una realidad que la estamos viviendo, pero sí hay que tener en cuenta que esta situación no es porque el gobierno de Tucumán no se preocupe, no se ocupe de la realidad salarial que estamos viviendo los trabajadores. Acá lo que pasa es que hay que analizar todo, como dije en un principio, en un contexto. Ese contexto significa que el país en el 2019, cuando lo recibe Alberto Fernández, lo recibe con una deuda de 100.000 millones de dólares, 45.000 millones al Fondo Monetario y 55.000 del sector privado que la deuda la estatizó el gobierno nacional de Macri. ¿Se imagina usted con esa pesada carga y esa mochila de 100.000 millones de dólares que había que negociarlo con el Fondo y que él mismo se negoció como la misma mona, realmente no quiero ser grosero en mis expresiones, por parte de Guamán y hay que asumir la responsabilidad que nosotros como peronistas... Mal negociado, diga. Muy mal negociado, no mal negociado, muy mal, que el único que dijo a tiempo, le dijo a Máximo Quino, le dije más allá de que mucha gente no coincide con Máximo Quino, y le dijo la verdad, en las condiciones que estamos en este momento negociando, estamos blanqueando la deuda de Juntos por el Cambio que dejó al país pata para arriba. Cerró el Ministerio de Salud, cerró el Ministerio de Trabajo, dejó 70.000 pymes, cerraron 70.000 pymes con una deuda realmente infernal. A eso le debemos agregar la pandemia, la guerra con Ucrania, la exportación de los granos, la exportación de carnes, que todo eso, disculpame, lo termino, todo eso implica que hoy la realidad económica con la que se está manejando el Gobierno Nacional y nosotros, los gobiernos, no los gobiernos, sino los provinciales, cada provincia dependemos del poder central, eso es una realidad que vive de 1810, toda la vida. Ahora, el Gobierno Provincial está haciendo ingentes esfuerzos, lógicamente, para preocuparse del tema salarial, nada más de que hay que tener en cuenta todo lo que acabo de expresar. Si no hubiera sido por esa deuda, les puedo asegurar que hasta yo me hubiera plegado al paro en estos momentos de la salud. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, la estructura que tiene la salud desde el año 2003, con el Gobierno de Néstor Kirchner a la fecha, ha cambiado rotundamente aquí en lo que hace a la atención de las necesidades sanitarias que tiene la provincia de Tucumán. ¿No tiene razón Cita en lo que plantea? No, Cita tiene razón desde un punto de vista salarial, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que hace a que hablan de que no están en condiciones los hospitales, no. ¿Sabe lo que ha cambiado? Yo lo conozco al tema y muy bien. Yo era secretario gremial de ATSA en el año 1984 y sabía realmente que los hospitales tucumanos eran realmente un depósito de personas. Si usted quería ir a la maternidad, las parturientas compartían la cama con dos y tres parturientas más. No había colchón, no había almohada, no había sábana. En realidad, la situación era más que deplorable. En cuanto al Hospital Padilla, era exactamente lo mismo, el centro de salud, en la Avellaneda. ¿Para qué vamos a hablar de los hospitales psiquiátricos? Sin embargo, con Néstor, quien en adelante comenzó a mejorar toda la cuestión de infraestructura y por sobre todas las cosas, la atención al paciente. Tenemos hoy en día en el Padilla cirugías de alta complejidad, que como no hubiera imaginado nosotros hace 20 años, 30 años atrás, que íbamos a llegar a esa instancia en cuanto a la posibilidad que tiene la salud pública en Tucumán de brindarle la mejor atención. Y acá viene mucha gente de los países limítrofes, ¿no? Viene gente de Bolivia, de Paraguay. ¿Por qué? Felipe, pero me estás hablando como si tuviéramos un sistema modelo. No, no es modelo, nada es perfecto. Vamos a la parte privada y vamos a encontrar las mismas situaciones. Que hay mucha realmente demanda en el hospital público, sí. ¿Por qué hay tanta demanda? Simplemente porque tampoco el sector privado no da la respuesta que debe brindar. Y debe haber más demanda también porque hay más pobres. Es una cuestión onerosa, efectivamente. Pero que el hospital público hace ingente, por eso sí. No es innegable, no, de eso no se discute. Yo reconozco que no solo los médicos. Acá esto es un equipo, es un trabajo en equipo. Desde el camillero, el enfermero, el de mantenimiento, el personal administrativo. Acá estamos todos, entramos en la general de la ley. Así que esa es la realidad que vive el hospital público y que el aspecto salarial, sí, estoy de acuerdo. Hay que mejorarlo. Y en lo político, Felipe, ¿cómo ves el panorama luego de la suspensión de estas elecciones? Yo un poco siento temor por el abayazamiento que está haciendo en este momento el Poder Judicial de la Nación sobre lo que es la democracia y la política en su conjunto. Hoy en día están tomando decisiones que competen exclusivamente a la autonomía provincial que tiene cada provincia, obviamente, valga la redundancia, en cuanto a la constitución. En este caso, Tucumán, la constitución provincial. Este aplazamiento de las elecciones, ¿cómo lo deja el Ejecutivo? Y sencillamente hay que decir la verdad acá. Junto por el cambio está buscando judicializar todas las elecciones porque sabe que están perdiendo. Porque si el día domingo votaba San Juan para gobernador y Tucumán para gobernador, eran cinco triunfos del peronismo. En Tierra del Fuego, como se produjo, se produjo en La Pampa y la otra provincia que en este momento no recuerdo. Bueno, más San Juan y Tucumán eran cinco. Misiones. Bien, lo que nosotros estamos viendo por todos los medios que saben que son perderos y entonces van y acuden a la justicia. Y como la justicia forma parte de ese acuerdo tripartito, el poder mediático, el poder empresarial y, junto por el cambio, que está al servicio de las apetencias y de lo que propone el sector empresarial junto con el poder mediático. Y sabemos muy bien que aquí el poder mediático lo maneja Mañeto. Es el 90% dueño de todos los medios de comunicación que hay en el país. Televisivo, oral y escrito. Y a eso hay que agregarle que en Tucumán también tenemos el diario de mayor difusión que tiene la misma línea editorialista que el diario de la Nación en Buenos Aires. Y sabemos muy bien que el diario de la Nación, que Demitre, que es fundador hasta la fecha, siempre ha sido un diario o una prensa oligárquica al servicio de los más ricos en perjuicio de los trabajadores y de los más necesitados. ¿Te sumás al operativo Clamor ya para ir finalizando? Totalmente de acuerdo. Trataré de estar en la plaza, en la avenida 9 de julio, el 25 de mayo, si Dios quiere. Como sea, hay que ir porque la única realmente persona que puede sacar a esta Argentina del momento que estamos viviendo se llama Cristina Fernández de Kirchner. Es la política más capaz que hay en América Latina. Y de eso no tengo ninguna discusión. Y de última, si la oposición no está de acuerdo con lo que yo estoy expresando, que pongan, ofrezcan proposiciones, o mejor dicho, cuáles son los elementos con que ellos cuentan como para debatir una situación como la que estamos viviendo. Y si llegan a venir, es peligroso. Hay que avisarle al común de la gente. Mi ley, háblame cortito de mi ley. Ya está Marisa con el móvil. Es un nazi, es un fanático que no respeta a las instituciones, no respeta al ser humano que propone la venta de órganos. ¿Se imagina usted lo que es? Realmente es un individuo que a las instituciones se las pasa, ya sabe por dónde se las pasa. Es una persona totalmente peligrosa para la convivencia de los ciudadanos. Yo puedo tener diferencias con los radicales, puedo tener diferencias con el partido político que sea que hoy en día tenemos en Tucumán y tenemos en el país. Pero con mi ley, lamentablemente, esa persona es totalmente nefasta para los intereses de la República. No del peronismo, no, es para la República. Hay que tener bien en cuenta. Mi ley es una persona que no tiene realmente, el mínimo es crúpulo, porque aquí lo denunciaron dos militantes de mi ley en lo que hacía lo que él solicitaba para que aquí cada uno le preste atención a lo que él estaba planteando en cuanto a políticamente hablando. Y por último, le digo una cosa, no judicialicemos la política, dejemos que el pueblo se, a través del voto, pida, elija y vea realmente qué candidato le corresponde. Y ustedes lo saben muy bien, que el acautelar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace lugar no corresponde, porque únicamente con un recurso extraordinario se puede llegar a esa instancia final. Pero como la Corte está jugando conjunto por el cambio, porque forma parte de esa mesa tripartita, que quieren directamente que el peronismo desaparezca. Eso en realidad es el objetivo que se persigue, porque dicen ellos que durante 70 años el peronismo no ha hecho nada, que ha gobernado. Hagamos cuenta, Perón gana en el 46 hasta el 55, son 9 años. Vuelve en el 73 hasta el 76, que es el golpe de Estado, son 12 años. Vuelve en el 99 hasta el 2010, ¿cuánto? No, del 89 hasta el 99, 10 años más. Vayan sacando la cuenta. ¿Cuántos años hay de peronismo? 23. Y después, por último, cuando gana Néstor y Cristina, que son 12 años más. ¿Cuánto es? 35 años de peronismo. Los otros 35 años los ocupó las dictaduras, los golpes de Estado, con el acompañamiento, lamentablemente, de muchos sectores de la democracia, en este caso en particular, el radicalismo. Que en la época de la dictadura, el 70% de las intervenciones que se daban en las provincias, en los municipios, en las comunas, lo ocupaban dirigentes radicales. Gracias, Felipe. No, por favor, gracias a ustedes por haberme permitido expresarme de esta manera. Muy bien, se expresó Felipe. Bueno, ahí está. Más claro, échale agua. Mirá, hay que tener conciencia nacional. De eso se trata, de cargarle un poquito a la Argentina y a los argentinos. Claro está. Pero bueno, siempre van a estar los que privilegian la plata, sobre todo con los intereses extranjeros. Esta es la lucha. Después nos venden espejitos de colores, qué lindo que está el celular y todas esas cosas. La integración al mundo, la globalización. ¿Sabes cuándo empezó la globalización? Con Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes. ¿Qué vienen con globalización? ¿Quién hizo la primera circunnavegación al mundo con un hospital flotante? Francisco Javier de Balmi llevando la cura de la vírgula hasta China llegó. Dió la vuelta al mundo. Dió la vuelta al mundo. Así que mire, si ya ahora nos vienen a vender cualquier cosa. Gracias Felipe por la visita. No, gracias a ustedes muchachos. Bueno.